Bueno, lo importante también es no acelerarnos porque si empezamos más de espacio, luego empezamos a correr. Sí. Se va a ir a la gana. Dos. Pum, 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 pum. La, 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 la. Cuando una tarda dawnida serena se asombra, la, 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 la que todo es la quinta, la vuelven a sentir. Y va a pasar una triste canción de amor de la boca corrienta, que en la tarda no te parece decir. Cuando la tarde de la niña y de serena se asombra La ala y en la que todas las batiendas vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja molienda Que en el eterno de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo más fuerte en su altura Y cuando la tarde de la niña y de serena se asombra La ala y en la que todas las batiendas vuelven a sentir Para una triste canción de amor de la vieja molienda Que en el eterno de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo más fuerte en su amargura La concepto más grande de la noche parece decir La 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 ¡Gracias!